www.proyectosolidera.com www.proyectosolidera.com Y bueno pues vamos a darle la bienvenida a toda la gente de Valle de Chalco Para Juanito, para Vanessa El amigo dice el pureno El Miguel y la banda Así que está con los ojos Miguel Quijada Y bueno pues esta noche quiero saludar A mi amigo Luis y los de que kids que están con nosotros en este bonito programa El Dios Fermi César Para Yesenia Para Caro Ok Loco Raveli Sonido Black Allí Ya con nosotros Oh la la Bueno pues vámonos Renzo Queremos enviar un saludo especial a toda la banda que está con nosotros ya Los casi guapos presentes siempre con el mejor Sonido Super Degue Muchas gracias Bueno pues vamos a bailar Y vamos a iniciar sin más y más En este bonito programa donde nos corresponden 30 minutos Ah cabrón Se estaban echando como 40 Bueno pues vamos a tratar de ser En esta gran ocasión Vamos a tratar de que todos ustedes se diviertan en este bonito programa Vamos a bailar uno de los temas con bastante ritmo Y bastante pero bastante sabor Vámonos Vamos a bailar sabrosos Ahora Dicen Pájaro lindo Sonido Super Degue El pájaro que tú ves volar Pájaro lindo Sonido Super Degue Con su lindo baile El viernes Pájaro lindo A toda salsa La güerita que todos quieren Pájaro lindo Sonido Super Degue Llegó Llegó mi bandita del segundo Esta noche La señora Mariana Luis y los Dengue Kids y la Chaparrita Para el Pante de Santa Julia Y la delincuencia 190 Ahora señores dice Ándale Manolo Este canto a los quince años de su hermana Pájaro lindo Carla Pájaro lindo Levanta el puto Siempre con su pertene Ándale Manolo Pájaro lindo Sonido Dime cómo es cuando Llegó mi bandita del segundo Estamos con Carlita y Manolo Sí señor Chamajos Pájaro lindo Sonido Juntos llegaremos hasta el infinito Pájaro lindo Sonido De todo Tú eres el más bonito Ahora Dígete Guadalupe Te pedimos que bendigas en nuestro camino Porque apoyar al mejor Super Degue es nuestro vecino Las reinas son higueras Publicidades Barrios Para Cari Yoyis Para Cari Yoyis Es feliz Boluerita Para la gente de San Bartolito Isla Guarda Para Cristal y Rocío La gente de San Bartolito La gente de Xochimilco Sí señor Los toros de Tontalco Para Cari Yoyis Para Gaby y sus niñas ¡Ale! El Roger y Arturo Que son como Don Peter Otra cosa La gente de Nervico Isla Paseza Pájaro Lindo Pájaro Lindo Del Mar Venga el sabor Pájaro Lindo Del Mar Ahora ¡Tú Gál! ¡Ola la! Bienvenidos a esta noche Super De, 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 de México, México Y se pongan a bailar Vamos a abrir una rueda grande Vamos a bailar la primer descarga de la noche Dícesi Vamos a bailar todo el mundo Vamos a bailar todo el mundo Porque lo de hoy es super dengue Llegaron los aracanes 13 desde Isla Roja ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La descarga me llama Para gozar la descarga me llama Cuando me pica el timbal Las trocas Saludos a Leornel En rayas En largo Yo soy como de los piter Otra cosa Vamos a bailar todo el mundo La descarga me llama Vamos a bailar sabroso Para pisar la descarga me llama No te prometo riqueza, no te prometo poder Al rayas Nadie lo puede vencer siempre con sonido en super dengue Sabroso Él es como don pique Otra cosa Vamos a bailar Vamos a bailar Ándale Charlie Los papas unidad negaria Descarga me llama Llega para mis ejados los tres chifrados y el maquerito galáctico Baby El ovino Llega para mis ejados los tres chifrados y el maquerito galáctico Siempre con sonido en super dengue Chabacos Descarga me llama Ándale carimba Atiendan a toda la banda Ahora señores Llega para mis ejados los tres chifrados y el maquerito galáctico Venga para el mezclas y el queso Y toda la banda de metalúrgicos Mis niños los chiquiñas Venga para Eva Marlén Jennifer Alondra Ángel y el Brian 7 y 55 en la colonia Gabriel Hernández Venga Para el chiquis La bandota del segundo And then the boys Para el seta y el pai Que son como los píter Otra cosa El seta y el pai Producciones Pancho Pistolas Baila, 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 baila Bailas, 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 bailas Hickel Boy y la chaparita Gaby Juliet Toda la bandota de Santa Bárbara bendita Y la banda del segundo Sonido caos Y hagan los beques de la raza Para la China de Prado, Secatepec, sí señor La banda ruda desde la Colonia La Pastora Vamos a bailar sabroso señores Llegó la banda de las butacas, el Álvaro Obregón Ellos son como Don Peter, Otra Cosa Llegó el panzón, Tarcicio, Sayayín La gente de la 425 en Jamaica El Roma y el Anturo, desde Erbita a Zaragoza Ellos son como Don Peter, Otra Cosa Llegaron los puñoñes Los puñoñes Ah, puñoñes Ay, Carlos Ahora señores ¡Vale Charly! Para el bander, el vocaluz, el Charly Y la banda púrpura Los mapas unidelegaria ¡Ahora señores! ¡Donny Vicks! Llegó el tío Spervix Y la banda del Yetta Blanco La juera que todos queremos ¡Ándale pues! ¡Gaby! ¿Dónde están las niñas, Gaby? ¿Dónde están las niñas, Gaby? La calidad 5 estrellas La calidad 5 estrellas Bienvenidos al fascinante mundo de la música grabada esta noche Queremos saludar a toda la gente de Tlaxcalita la Bella Para los casi guapos Y sus perras lovas Siempre con sonido super dengue Queremos saludar a Producciones Heiran Para Producciones Amarillo de Abriles de Huipulco Esta noche Discos Benji, Colonia, Morelos, Tepito Bueno pues yo no sé que chingas tiene este tema Me lo piden y yo lo tengo con placer Porque eso venimos A trabajar para todos y cada uno de ustedes Una de las salsas románticas que están en el primer lugar Del hit parade de la salsa romántica de sonido super dengue es esta La cual quiero poner Esencialmente para todos mis grandes amigos y amigas Que están deseosas de bailar esta bonita melodía Un tema Que sin querer Ya es un rotundo éxito No sé que chingas tiene Me lo piden que lo repita como 5 o 10 veces Así que voy a poner este bonito número musical Para toda mi gente linda que nos está acompañando En este bonito programa Y dice más o menos así Estelares de la salsa Salsa Esas nueve piden Esas ¿Quién sabe que chingas tiene esa rola? ¡Oh la la! Llegó Chachita y los generales de la salsa ¿Cuáles son las manos que hoy te tocan? Y que el labio besa en tu boca Vámonos Rikis, vámonos Rikis La banda del segundo esta noche Dime quién te ha robado Vamos a bailar, vamos a bailar Y dice sí, para ustedes esta noche Dice ¡Ay! ¿Cómo dice? ¿Cuáles son las manos que hoy te tocan? A todas hechas ¿Qué besan tu boca? ¿Qué no sabe a mí? Vamos a bailar sabrosas esta noche Dime, dime, dime Para Daniel y Andrés Para las viking locas La gente de Tacuaya No agarren tantos teléfonos, pendenjos Para el señor de la secha Para Alex Deyes y Disques Mamey en Tepito ¿Dónde quedó? Clubes diferentes de la zona sur Y yo que te amé más que a mi propia vida ¿Cómo dicen? Estás con él Llegaron los chiquibabys Pobre idiota que nunca te amará como yo Pobre idiota que nunca comprendió que tú Tienes otro amor y que yo soy tu luz Como ¡Ahora! ¿Cómo dice? Andale baby Y los papas de la unidad delgaria Para Gaby y sus niñas Para mis hijas de los tres chiflados como les das de esa rola ¡Ahora! ¿Quién más baby? ¡Canón! Hasta la delincuencia 190 esta noche ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Para Esteban y Beto Que apartándote de mí tan fácil me olvidarías ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a dice! ¡Oh la la! Andale Pities Ryan La G755 Esa ¡Ama de Rikis! Andale Charly ¿Quién más baby? Andá Púrcura ¡Canón! La delincuencia 190 Hasta la guarita que todos quieren esa noche Estelares de la Salsa Súper Ya dile que en mí piensas ¿Cuándo te besa? ¿Cuándo te besa? El Pedroso y el Charly Para El Poncho Ahora me pregunto Y el famosísimo Mezclas Que apartando de los metalúrgicos No olvidarías Para Alejandra Y el Puchi Que acaban de ser papás ¿Cuáles son las manos que hoy? Ellos son de los regañados Santa Bárbara Y esta pasanza Siempre con la voz del sonido Superdeje ¡Ale! Y que el adiós besan tu boca Esa Aranchante y sabaneta Pobre idiota que nunca te amará La mata del nieta negro Esa noche Con mi recuerdo entre los dos Para el David y su esposa Que son como Don Peter Pobre idiota que nunca Tienes otro amor Y que yo soy Otro cachito para los tres chiflados Para Luis y la chaparrita ¡Hola! Pobre idiota que nunca te amará como yo Y que ahí estará con mi recuerdo entre los dos Otro cachito para mi secado Y los tres chiflados Y dice así ¡Ale! ¡Gaby! Esas niñas, Gaby Esas niñas Los mapas unidad legaria Eso va ¡Como dice! ¿Quién más, baby? ¡Cano! ¡Cano! La delincuencia 190 Y la banda de Salsa Julia ¡Vámonos, riquis! ¿Dónde está el amor que me dio? Para mis niñas, Camila y Manas Corazón Para el chiquis ¿Dónde quedó? Ellos son como Don Peter ¡Otra cosa! Ya dile que me piensas Cuando te besa Cuando te besa ¡Nene! ¿Dónde, dónde quedó? ¿Dónde quedó tu brazo? ¡Venga! Ahora me pregunto La banda de fiesta negro Que apartándote de mí Tan fácil me olvidaba ¡Vámonos, riquis! Llegaron los araganes Y los brillos rebeldes ¿Cuáles son las manos Que hoy te tocan? ¡Deseis la huaca! Dímelo Porque lo de hoy Es super dengue Vi que labios besan tu boca Esa Que aún sabe a mí Pobre idiota que nunca Te amará como yo Y que ahí estará Con mi recuerdo Entre los dos ¡Dónde poca luz! ¡Ándale! Pobre idiota que nunca Y la poca luzita De que era de corazón Lo que quiera que antes Soy tu luz ¡Ándale poca luz! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Baby! ¡Ándale! Pobre idiota que nunca Te amará como yo Y que ahí estará Con mi recuerdo Entre los Llegó la gente De la esquina Del movimiento ¡Oh, oh, oh, oh! El enino El dueño El negro Pobre idiota que nunca Te amará como yo Tienes sol Quedó el mosquito Y José Luis Miguel Siempre en su perrengue ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Super Dengue México, México Estas son las cumbias Que llegaron para quedarse Porque lo de hoy Es Super Dengue Vamos a bailar El tema se llama No juegues con el amor ¡Ándale, Gaby! ¡Ándale, Gina! ¡Sale, David! Los papas Unidad de Garia Vamos a bailar Vamos a bailar Y dice más o menos así ¡Riquis! ¡Échale! ¡Ándale, Chicles! Hasta la banda Teniendo el negro ¡Ándale, Dieguito! ¡Y te echa la banda! ¡Ándale! ¡Para la banda del segundo! ¡Para el Chabelo, Chiquis Y la banda de la Calpan City! ¡Ellos son como Don Peter! ¡Vas a apostarle en cuenta ¡Otra cosa! ¡Con el amor no hay que jugar! ¡Santi! ¡Para Provisiones, Pancho Pistolas! ¡Para la banda con mis amigos Pero que fui muy atrevido ¡No debes aceptar! ¡Eso! ¡La apuesta consistía en que si no te pones ¡No te pones un besos me iba a ganar! ¡Riquis! ¡Para Marnelli, el bebé! ¡Ahora! ¡Sabiendo que tu novio ya tenías de más oberías ¡Un plan y en general! ¡Ayá! ¡Cómo dicen! ¡Cómo dicen! Platín, como y sonido caos Colonia, Buenos Aires Esa bandota del segundo y todos los amigos que nos acompañan Ándale, Charly, no juegue con el amor Javi, las niñas Recuerda, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Debe resultar que empecé a jugar una sorpresa ayer Sé que tú me deseabas y por eso te rondabas, te tenía que conquistar El gallo y la banda pirata 100% de Santa Barbara, la isla pasanza Hubo oportunidad y me la pude vacilar y la historia fue más allá Pues yo me enamoré y un amor puro le juré que jamás la iba a dejar No juegues con el amor Vamos bailando, vamos gozando Envidiadas pero jamás igualadas Reinas sonideras, aquí donde sea Enís Olverita, Cari Yagis Para Publicidades Barrios San Bartolo y San Huaca Si vas a gustar, recuérdalo ya, con el amor no hay que jugar Debe resultar que empecé a jugar una sorpresa ayer Si vas a gustar, maraforando que es como Don Peter Puede resultar que empecé a jugar una sorpresa ayer Como dice Vamos a bailar sabroso Sonido pasión caribeña El angelito de la salsa Que lunes lo verán Échale ganas compadre, échale ganas Como dice Los rudos de la pastora y el chaparro, familia Quijada Ándale pues Siempre con su perreque Llegó en la guila de Enquera La salserita de Enquera Mix Colombia Mi niña Logan Ay mamacita ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Son de de veras, manita? En algo de las ocasiones no nos hemos visto, manita ¿Son de de veras? A ver Vamos a bailar sabroso La linda y hermosa Tania La sorpresa lleva Ay, ay, ay Nos gusta Logan Mi niña Mis niñas Oh yeah Amables amigos Qué bonita cumbia Qué bonita cumbia y me da gusto Que valga la pena Ves cuando nos ponemos a trabajar para todos Y cada uno de ustedes Faltan cinco minutos ¡Gracias!